En este lugar es donde quiero yo vivir Por su talla que la acabeza mal Y su hija pa' que le vean a jugar Si lo cumplimos, la riqueza es más Por su fiesta que la hace especial Que toda su gente viene a celebrar Chaca de tambores, viene a la zona Como dicen, la gomera, eh La gomera, la gomera, eh La isla que cuando está afuera junto al cañar Su ambiente en Caribe La gomera, eh La gomera, la gomera, eh Una mujer que se diga cosas sin tocar Lo más bello es simular su mujer Con las palmas arriba, todos, amigos A ver si somos camases Cuando vamos a hablar, hacemos un grito ¿Y cómo dicen? Hoy quiero cantar a la gomera Esa bella tierra que me ha dado todo Orgulloso digo que es en donde yo nací Hoy quiero cantar a la gomera Esa bella que la hace tan hermosa En este lugar es donde quiero yo vivir Por su fecha que nos agariza el mar Y su ritmo pa' que nos agarra con la Su ritmo, la riqueza el mar Por su fiesta que la hace especial Que toda su gente viene a celebrar Chaca de tambores, viene a la zona ¿Cómo dicen? La gomera, eh ¿Cómo? La gomera, la gomera, eh La isla que cuando está afuera Santo extraña Su ambiente caliente La gomera, eh La gomera, la gomera, eh Eso Una mujer que se diga cosas Y de todas Lo más bello es sin duda su mujer ¿Qué es eso? ¡Eh! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A ver Lo que se la sepa Pa' que trajera que están aquí Queridos muchachos ¿Cómo dicen? La gomera, eh La gomera, la gomera, eh La águila que cuando está afuera Santo extraña Su ambiente caliente La gomera, eh La gomera, la gomera, eh Una mujer que se diga cosas Y de todas Lo más bello es sin duda su mujer ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso, eso, eso! A ver la gente por aquí, por la derecha, por la izquierda Y ahora el prensa ¡Última versión dice! ¡Algo un verán! ¡Eh! ¡Uh! ¡Algo un verán! ¡Eh! La isla que cuando está afuera pronto extraña Su ambiente en Cali ¡Algo un verán! ¡Eh! ¡Algo un verán! ¡Eh! La unión súper linda cosa tiene todas Lo más bello de�inguna su mujer Y ahora todo el mundo con laciuza arriba haciendo así ¡Ah! 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 ¡Ese ya el ritmo, venga! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Ajúrrate! Y ahora quiero escuchar ¡Un silbo gumero! ¡Gracias!